Si quieres tú volar, que yo te esperaré Con la misma canción, con la misma ilusión, con la misma fe Si quieres tú volar, que yo te esperaré Con la misma canción, con la misma ilusión, con la misma fe En ocasiones me pregunto cómo estará Pero mi corazón no quiere voltear pa' atrás